Bueno, bueno. Bueno, si nos hacen favor para dar inicio de suspender ya la música en la caseta, gracias, que amamos. Bien, pues vamos a dar inicio a este espacio académico tan esperado. El Centro de Investigación y Docencia, ahora dirigido por el maestro Ricardo Pérez Reza, que aquí nos acompaña, y el grupo de alumnas de la generación 23 del mismo Centro de Investigación y Docencia, quienes cruzaron la maestría en educación en el campo de investigación educativa, el personal del CIT, los directivos académico y administrativo, y mis compañeros y mis compañeras docentes y administrativos, damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos su presencia. Bueno, pues sabemos, sabemos que este auditorio está ya casi lleno por lo que significa Manuel Gil Antón. Y voy a empezar dando las gracias también a autoridades que nos acompañan este día, dándole también realce a nuestro evento. Está con nosotros la maestra Ema Lozano Chavarría, jefa de los servicios regionales de la Zona Norte. Gracias, maestra Ema, por acompañarnos. Y nos acompaña la licenciada Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte de la Zona Norte. Licenciada, gracias. Bien, pues, yo no había preparado un resumen del currículum del doctor, pero creo que todos quienes lo leemos sabemos quién es Manuel Gil Antón. Voy a hacerlo mucho más breve de lo que tenía, porque no quiero, ahora sí quiero aprovechar todo el tiempo y no lo quiero perder diciendo lo que ustedes ya saben y que conocemos del doctor Gil Antón. Bueno, así muy brevemente, sabemos que el doctor Gil Antón cursó una licenciatura en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Cursó también una maestría en ciencias sociales con la especialidad en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la PLACSO-C de México. Y hizo un doctorado en ciencias con especialidad en teoría de las ciencias, sección de metodología y teoría de la ciencia en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados INVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente el doctor es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sin embargo, ha transitado por una serie de instituciones de mucha importancia. Estuvo trabajando en el Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Perdón, Iztapalapa. También se fungió como investigador visitante en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en el ISUE de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo un tiempo también, perdón, en el Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha sido asesor académico de la Vectoría General. Ha estado también en la Facultad Latinoamericana como profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Sede México. Y es muy largo su currículum. Quiero decirles que ha escrito muchísimos libros, capítulos de libros, artículos, ha editado, ha dirigido un sinnúmero de tesis. Y entonces, toda esta experiencia de tantos años hace que hoy lo presentemos como a él le gusta que lo presentemos, como un apasionado de la educación. Y qué mejor presentación que recordar lo que en el 2016 el doctor escribió y dijo La reforma tuvo como eje fundamental un supuesto. La fuente, si no única, si la más importante de los problemas educativos, era el magisterio. Al ser concebidos como causa, la acusación fue inmediata. Profesores y maestros desde preescolar, del nivel medio superior, estaban mal preparados, inculpados sin miramientos ni matiz, como un gremio repleto de flojos, violentos e ignorantes y desobligados. El único remedio era evaluarlos. El corazón de la reforma era la evaluación. Ha sido de tal manera central este prejuicio que ha generado lo propio e inevitable prejuiciosos. Sobre todo, la estigmatización de las y los docentes y derivado de ello, su ubicación en el proceso como objetos, cosas a reformar y no como sujetos, socios indispensables en la transformación que sin duda requiere el acceso al conocimiento en el país. Bien, pues no me resta más que dejar los micrófonos en la voz del doctor Manuel Gil Antón para que nos hable de la reforma educativa, los saldos, las luces y las sombras. En su momento leeré el currículum del doctor Rigoberto Martínez Escárcega, quien hace un complemento excelente con el doctor Gil Antón y quien en este espacio ideológico también se dirigirá hacia nosotros y hará algunas aportaciones muy interesantes. Con ustedes el doctor Gil Antón. Buenas noches, me da mucho gusto y mucho susto estar aquí, muy grande. Y me voy a poner allá para hablar, pero quiero aprovechar además este momentito para agradecerles al Centro de Investigación de Inocencia, a José Cela, a Rodrigo, a nuestro señor director, que en una entrevista reciente con la entrevista carnalistera, cuando me mandó lo que yo había dicho, le dije, hombre, es un honor para ti. Como saben que soy gallego, me perdonan, perdonan. Pero hay una cosa que sí quiero decirles, muchas gracias. Y muchas gracias a las muchachas y a los muchachos que terminan su maestría, la Federación 23. Ha sido ese motivo que me ha traído acá, a esta ciudad que tanto quiero, a este Estado. Y yo quisiera dedicar esta reflexión que hoy voy a hacer por primera vez, es decir, estoy tratando de pensar que es de otra manera lo mismo. Yo quiero dedicarlo a ellas y a él, porque lo que me ha tenido a mí comprometido con el análisis y la crítica más honrada y seria que puedo hacer al respecto de esta política, que es un ejemplo de una política de exclusión en la que estamos viviendo, ha sido una razón ética. Desde mi punto de vista, los intelectuales más importantes de un país moderno y de un país que aspire a ser un país decente son los profesores de la escuela básica. No es cierto que sean los que somos o estamos en el sistema de las ciudades investigadoras. Hay que poner en cabeza, como Marx dijo, a G, que debe ser con G. ¿Y por qué? ¿Por qué es ahí en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la reta, en la cual se construyen las estructuras cognitivas que luego le van a dar posibilidad de desarrollo del talento al país? Nosotros que trabajamos en la educación superior recibimos muchísimo trabajo incorporado en los muchachos y muchachas que sobreviven al muy cruel sistema de exclusión escolar que tenemos. Los que recibimos tienen incorporado muchísimo trabajo que hacen los profesores y las profesoras de México que en estos muchachos que mañana se guardan en este esfuerzo que hace el Centro de Investigación de Inocencia, en el esfuerzo de muchos de ustedes, de muchos de ustedes, se está construyendo el país. Cuando termino una novela, que es una de las cosas que más me gusta hacer, cuando la cierro siempre le agradezco a los que me enseñaron a leer. Me permitieron, por ejemplo, disfrutar mucho de ese libro de Padura que se llama El hombre que amaba a los perros, y es desde ese reconocimiento ético y desde la rebeldía que me produjo ver la acusación que sobre ellos se cernía diciendo que eran culpables de los problemas educativos del país. Es desde ahí, desde esa indignación en donde desde hace cuatro años con aquel viejo video del camión traté de decir que esto no se arreglaba poniendo de corbata a los choferes y falda plisada a las maestras para que no me pusen impórticamente incorrecto. Quiero entonces no parar, dedicar esto en nombre de todos los profesores y profesoras de básica y de media de la educación básica y de la Universidad de México por felicitarles y agradecerles. ¿Saben? Bueno, por ver. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. La idea que quiero exponerles es que a mi juicio ya es posible abordar con suficiente perspectiva a la reforma educativa como un conjunto y ver cuáles son sus fracturas estructurales. Vamos a hacer una reforma que tiene fracturas estructurales en tanto de forma y quiero explicarlo por qué, ¿no? Entonces, si puede pasar la siguiente antes de este índice. quiero verles cómo arrancó este mes en el pensario. Con el nombre y el nombre de la reforma educativa se han producido profundas transformaciones en el sistema educativo nacional y también en sus relaciones con el Estado y la sociedad. La cronología de lo que ha acontecido en materia de las comunicaciones legales que implicó así como el estudio de varios de sus rasgos específicos ya ha sido materia de muchos escritos variopintos en pareceres tipos de análisis posiciones y conclusiones. Es preciso luego más de cinco años de su inducción sacar a la luz intentar sacar a la luz analizar varios de los ejes de fondo sobre los que fue concebido sobre los que ha transitado y desde los cuales se pretende sostener más allá de la presente administración porque como ustedes saben hay quienes proponen que la más mínima crítica o análisis de esta reforma es un crimen de lesa humanidad contra el nariz y los niños. Y creo que eso es negar la democracia y asumirse como Dios esos beneficientes y omnipotentes para esconder su enorme misión de poder. Entonces en la armazón de su diseño viendo la arte vuelta como cuando uno trata de ver cómo se hizo un bordado por la parte de atrás de la embeza en esa armazón de su diseño en las concepciones de base que dieron el cuerpo al proyecto y su puesta en marcha a mi juicio se originan y se ahondan ahí las fallas que sin remedio generan la fragilidad de sus columnas que ya están rotas la extraviada posición de sus piedras angulares y las grietas en muros de apoyo que la hacen un edificio a punto del colapso. Solo se mantienen en pie en la costosa propaganda multitud de promocionales o inserciones pagadas en plan entero que no cesan discursos oficiales a por mayor a los que auxilian como maderos provisionales como polines para detener el desastre la difusión de textos bien vistos por las autoridades al ser coincidentes con sus argumentos o los expresamente encomendados retribuidos con generosidad en el momento en que se ha requerido. El derrumbe es inminente o ya ocurrió pues las fallas son estructurales esa es la tesis que quiero exponer. Pero de esto colegas no se sigue el realizado sea inócuo. Todo lo contrario sin ser a mi juicio ni haber sido nunca una reforma orientada a la transformación de los proyectos y de los procesos educativos su ejecución ya dañó y lastimará aún más con su caída a la educación pública en México. Y no en poca monta la lastimada y la lastimada porque si ustedes recuerdan esta era una de las reformas de gran calado y ha sido en efecto de gran calado el descalado que al presente y futuro educativo del país le ha propinado. Habrá que remontarlo. Creo que el Magisterio y el pueblo de México estamos muy acostumbrados a remontar esta terrible desgracia de haber tenido políticos que piensan en la próxima elección y no en la próxima generación. a personas a las que no les calo que en este país valga más tener conocidos que conocimientos y que origen sea destino y que en nombre de una macroeconomía equilibrada no les pueda la pobreza o fijan reducirla bonificando los indicadores. Lo vamos a remontar pero no conviene suponer que la avería ha sido menor ni que su inercia se agotará de manera natural. Es cierto. Yo creo que habrá que resistir resistir insistir insiste y reconstruir. reconstruirnos también con mucha autocrítica a nosotros mismos. En las páginas que siguen y que están escritas voy a tratar de explorar entonces con ustedes y además espero su crítica algunas de las raíces de la racionalidad de la reforma no de sus detalles sino de la racionalidad que le subyace las raíces son lo que es radical para tratar de ver cuáles son sus límites y consecuencias este es el objetivo creo que ya tenemos cierta distancia para intentarlo y sobre todo es un buen tiempo para discutirlo hay que discutir cimientos orientación y acciones de las entidades entonces les propongo si me ayuda por favor he preparado no creo que son capítulos de un libro sino son subtítulos para la presentación si quieren para defender las estructuras estructurales lo primero es esto que he leído el problema y el diagnóstico y la acusación esta idea de evaluar a todos y cuanto antes sigan mejor qué implica haber hecho de la evaluación un recurso para regular laboralmente qué significa que se suponga que el trabajo precario y el miedo a perderlo hace que se haga mejor un tema que parece que no se ha tratado lo suficiente y es que si esta reforma funciona va a ser para mal y si no funciona también preguntarnos si el error de los factores se altera el producto para proponerles que en mi juicio esta reforma tiene pies de barro el derrumbe no va a ser nada sencillo y ver si en el saldo hay algunas luces y cuáles son las únicas entonces pasemos a la primera la segunda perdón que es bueno la primera que sí yo creo que como yo no voy a poder estar haciendo esto pasen así y yo no voy a a ir reivindos sino comentar en lo que leí está esto hay la idea probablemente ahora me doy cuenta que esto lo escribí muy cerca de los sismos por eso hay muchas cosas de fracturas en las columnas y cimientos y colapsos pero yo creo que ese sismo es una metáfora que hay también se nos hay ratitos entre los siete que se está cayendo y bueno si tienes ese asunto pues disculpen la idea es buscar esas columnas rotas que grietas pero las reformen ¿no? adelante por favor entonces el primer asunto ya en el anterior es tuvo que haber un diagnóstico no se puede hacer una reforma tan tan agresiva tan fuerte contra fuertes impactos sin ganar en la opinión pública la idea de que estaban frente a una catástrofe un fracaso y un desastre y para ello se tomaron los exámenes PISA enlace etc ¿no? si está propuesto así el problema lo que sorprende es que se haya pasado por alto todo el contexto escolar y sociocultural se pasó por alto no fue percibido como parte del problema ¿no? y por lo tanto desde el punto de vista del oficialismo y de los voceros en los medios fue el país de reprobados ¿no? la catástrofe silenciosa usted dejaría a su hijo con S con una dosis de racismo de clasismo muy fuerte y que entonces la manera de decir es oye pero el problema educativo no es que no tenga que ver y no se refleje en resultados que no son satisfactorios sino que no es solo eso sino que tenemos un contexto una bronca de equidad muy fuerte que también está en situación de catástrofe de fracaso y desastre social entonces el diagnóstico del gobierno es que esto deriva de como leyó José Isela de la mala o pésima la voz de los propios ¿no? delante de los propios y entonces ¿has visto el problema? los profesores y las profesoras fueron acusados acosados acosados es decir hechos y voces no fueron sujetos en la transformación de la reforma sino objetos a transformar por parte de unos señores que ni siquiera fue legislativo sino fueron los del pacto por la gente y fueron considerados infantes etimológicamente infans significa sin voz sin palabra no hubo en la reforma un planteamiento serio de hablar y de escuchar la voz de los que día a día hacen el esfuerzo en el proceso de la economía mexicana entonces visto el problema así con un diagnóstico muy reducido se pasa a una acusación entonces lo que yo propongo es que la primera grieta y muy importante ahora aprendimos en la Ciudad de México y un concuncle y un concuncle y un concuncle y todos los sitios donde nos pegó el sismo que hay arquitectura forense o ingeniería forense en el sentido de que van al edificio que se derrumbó y observan lo que pasó y bueno es que estaba esta columna mal hecha el instrumento era de baja calidad etcétera la primera grieta que yo les propongo que pensemos van a ser nada más ocho es que esto fue sumamente seductor para la opinión pública hay pésimos resultados salimos mal y vamos a empeorar en un piso y de esto obviamente la culpa es de los profesores y de todos y es extraordinario seductor para el gran público una explicación sensible yo he dicho en varias de las ocasiones que me estudio platicar con personas como ustedes de estos temas que en general cuando en estos 26 años que me ha sido dado ser propio les digo casi siempre a mis estudiantes cuando alguien venga y les diga que un problema social importante se explica con una sola causa cuenten hasta 10 salgan corriendo y vayan y cuéntrense a quien más compensa y no regrese nunca porque sabe que o ese no es un profesor o una profesora si me explico un problema complejo no es un problema social que valga la pena no puede ser simplificado y sobre todo porque sobre la simplificación se actúa la primera bronca es ahí hubo una se contribuyó pues a una posición en la cual la ignorancia como en el juego aquel causó avanzó la ficha negra de la ignorancia como en el maracón pasa por favor a la que sigue esto es una de las cuestiones más importantes si uno se plantea en serio una reforma educativa se puede decir en fino que la equidad no es igual pero Roberto Rodríguez mi amigo me ha dicho que a ver Manuel así como el bocho rojo y el camión lo que tú quieres decir es que dos guacales palmas chaparritos porque fíjense un proyecto de igualdad es darle a todos lo mismo pero como las condiciones sociales son diferentes un proyecto de equidad tiene que tratar de desigual y desigual de tal manera que en esta ilustración se quedan todavía fuera del escala viendo el partido desde lavado pues por lo menos el más pequeñito ve algo más cuando tienes un sistema educativo que el 40% de sus escuelas son multigadas en las que uno o dos profesores o profesoras son profesores veladores directores bebeles ayudan a la comunidad barren trapean o sea y cuando cuando a esas que son las condiciones en que se requeriría mayor avicoramiento educativo les damos lo mismo que a los chavos de clase media clase alta lo que hacemos es entender que un proyecto de igualdad sobre una situación de desigualdad incrementa la desigualdad porque vean el más alto ella veía ve desde el suelo el recurso público conseguido como guacal a él asignado no debe ser tanto como nada pero si pues no que amante que ahora la siguiente por favor creo yo que